¿Qué onda habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3 Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Me marca que nuestro siguiente objetivo Está de este lado, pero me da flojererme por la calle Digo, ¿para qué me voy por la calle? Si puedo agarrar este atajo, mira, con permiso señor Que está atravesándose en mi atajo, caray No, no puede agarrar atajos, tranquilo Porque no falta el que se va a... No, de hecho si es por aquí Oh, me tengo que meter al estacionamiento Bien, continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Atacamos una especie de construcción Y allí es donde yo hice de las mías Y no sé por dónde entrar Creo que hay una puerta, sí, 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 sí Aquí de este lado hay una puerta Y creo que esta es la que tengo que abrir para llegar a mi objetivo Tengo que hablar con un fulano, un tal Harold Cowley Que tiene información importante acerca de otro tipo que me voy a descabechar Hábleme ¿Eres el reportero? Harold Cowley, del Tattler Cubro la pequeña red de corrupción de Derasio No creo que sea bueno para la salud dar nombres de la organización de Marcano Es que no lo sabes, hasta el humo de los cigarrillos te mata Así que esto es lo que sé Hay funcionarios de la ciudad que aceptan sobornos, chantaje, material jugoso En el centro de todo está un tipo llamado Frankie Bernard El problema es que no sé dónde opera A lo mejor me cuesta encontrarlo Ah, pero el caso es que he oído que el señor Bernard recurre a puntos de intercambio Sitios donde su gente deja los sobornos para que los funcionarios los recojan Y sé cuáles son Además, creo que Frankie tiene guardado material para chantaje con información sobre todos sus tratos sucios Intentaré que uno de esos mensajeros revele dónde se esconde ese hombre misterioso O sea que lo que me está diciendo es que deja su... El dinero de los chantajes lo deja regado por ahí como si fuera cualquier cosa ¿Qué clase de estúpido es ese cuate? Deja dinero ahí en un lugar escondido, medio escondido Porque les aseguro que ahorita que yo llegue Ni siquiera va a estar medio escondido el dinero Nada más voy a llegar, lo voy a agarrar Y listo, de hecho el objetivo está aquí Justo aquí adelantito Enfrente de nosotros Y creo que esto se trata de matar a alguien Aquí está el primer tipo al que voy a tener que interrogar, creo No sé, a ver, ahorita checamos Tengo que meterme por este... No, no me voy a meter porque no quiero malgastar mi... Mi, mi, mi Mi coche nuevo porque lo acabo de conseguir Nuevecito de paquete ¿Este tipo es malo? Creo que no, eh Creo que ese tipo no es malo, pero... Este que está acá, sí lo es Le pasó la bala Enfrente al de la gorrita Y ni siquiera supo Ok Yo voy a pasar agachadito Con permiso, señor Espero no molestarlo ¿Cómo me agacho? Así, así Así es así Cuidado, señor Cuidado, ya se lo dijo Lincoln Hágale caso Si él le dice cuidado Es cuidado, eh A ver Aquí hay otro fulano Tengo que interrogar a ese ¿Cómo lo interrogo? Así, ¿no? Eso, muere Aquel tipo ya quedó listo para la interrogada Ya nada más me descabecho a este Me descabecho a este ¿El informante se escapa? ¿Por dónde? No es cierto Si aquí está No es cierto No se está escapando No sean mentirosos Aquí está Y no hace nada Hola Te voy a interrogar Aunque te resistas, mono El hombre de la gorra Llegó por ti El tipo de coche que conduce Pues dime, añade Obtener Vamos a obtener dinero Porque ya me gasté todo lo que tenía Listo Encuentra y sigue a los colaboradores Encuentra y sigue a los colaboradores Exactamente a qué se refiere con colaboradores ¿Y cómo voy a saber quiénes son? Supongo que me los va a marcar en el mapa, ¿no? Pero voy a entrar aquí porque hay este Un... ¿Cómo se llama? Un botiquín de primeros auxilios Y yo no tengo Estoy en ceros totalmente Así que me hace falta Y de hecho también le voy a tener que hablar al tipo de las armas Porque no tengo absolutamente... El soborno, mira Mira, aquí está el soborno por aquí En este tambo No Está... Aquí está, mira, en el suelo Bien Todo mío el soborno Estaba en un portafolio Si la gente ve un portafolio ahí tirado a media calle Obviamente que lo van a... No, no estaba a media calle Estaba en un callejón Y rodeado por un montón de tipos Así que... No, retiro lo dicho Así está bien oculto el soborno, ¿eh? Vamos al siguiente Aquí estamos Otro tipo que tenemos que interrogar Pero el asunto Es que hay un fulano ahí Medio sospechoso Y seguramente tratará de matarme Si me ve Entonces lo voy a matar yo primero Ay, ¿no le atino? ¿De veras? Hoy no ando con buena puntería Eso solamente significa una cosa Y es que hoy No ando con buena pun... Oh, mira Me dieron una molotov Justo lo que necesitaba Esa era una de las cosas Que quería comprar Pero si ya me la dieron Supongo que no hay problema Oh, no, no Ahí está Muerto ¿Muerto o qué? ¿Muerto o qué? No me digas que se va a ir No No, no, no Mejor Vamos a echarnos primero a estos De todos modos Creo que ese ya Creo que con ese ya terminé Ya de ahí no se va a parar Muerto Bien, perfecto Ese era el último Es que no le apareció el color rojo ¿Se acuerdan que hace rato al otro Le apareció el color rojo, no? A este no le apareció Entonces pensé que se iba a escapar Pero no No se va a escapar Las fotos guarras Ok, matar Necesito dinero Tengo 23 mil dólares Y ocupo comprar un arma más choncha Así que Oh, se lo clavó en el hocico Oh, se lo clavó en el hocico Esta vez no le atinaste a la garganta No sé si esa era su intención Darle en el hocico Porque normalmente les da en la garganta Digo No sé si no le atinó O qué pasó ahí Pero bueno Como sea Vamos al que sigue A ver, a ver, a ver Me dice que vaya a otro objetivo Dice roba el alijo de los chantajes Pero el asunto es que aquí hay unos tipos Que hay que matar Y si los mato seguramente También obtendré un poquito más de dinero Así que creo que primero voy a venir por aquí Voy a tratar de deshacerme De todos los que están de este lado Aunque no los veo, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están con exactitud? Que no los veo por ningún lado Hay que recargar el arma Recargala, Link Bien, perfecto Ahora, tranquilo, eh Tranquilo porque no sé dónde están los fulanos Creo que están dentro del edificio No Están aquí abajito Están por aquí abajito Shh, tranquilo Cállate, Lincoln Cállate Silencio 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 Dos menos Perfecto Y ahora tú Ah, sí me vio Ah, pero era el chismoso Qué bueno Qué bueno que maté al chismoso primero Antes que a todos los demás Ahora Faltan unos más Que están aquí arriba Está aquí arriba Míralo, míralo De hecho es el objetivo Este tipo es el objetivo Ahí está, ahí está Listo, muerto Ese era mi objetivo Y ya ha muerto él Creo que ya no hay nada que hacer aquí Pero De todos modos yo voy a venir por si Voy a partirlo en dos Por si se pone en reje ¡Ándele! No se imaginó que yo iba a salir por ahí, ¿no? No se lo imaginó, señor Híjole ¡Ande! 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 Bien Adiós, muerto Y mientras el otro Que ya es el último que queda Por cierto ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está Muerto Acabado ¡Uf! ¡Uf! Se puso violento Todo terminó más rápido De lo que yo pensaba Pero Pero se puso violento Durante unos segundos, ¿no? ¿Y el dinero qué? ¿Ustedes no traen dinero? ¿Qué les pasa? Dice que hay un coleccionable Por aquí, creo En el segundo piso A ver, voy a subir nada más Por el coleccionable A ver Si es cierto que está aquí Y creo que no Y si está Está de este lado Ah, sí, mira Es como un disco Ok Es como un disco de música Bien, perfecto Perfecto Vámonos al que sigue Ahora sí, vámonos al otro Que me tienen marcado en el mapa Y lo gracioso es que aquí dice Roba el alijo de los chantajes ¿Saben qué significa eso de El alijo de los chantajes? Significa que este lugar Está repleto De dinero Repleto Y hay unos tipos ahí No sé si sean enemigos Tienen que serlo, ¿eh? Tienen que ser enemigos Y claramente lo son Aunque se me hace raro Que Que no me los tiene marcados Como si fueran enemigos Si me robo esto Enfrente de las narices de ellos Nada, ¿no? Nada Hola ¿Qué tal? ¿Son malos? No, no son malos, ¿verdad? Perdón, es que por el sombrero Y la forma en la que se visten Pensé que eran malos Uy, este sí es Este sí es Este sí es A ver, pásale, Lincoln Pásale Justo aquí ¡Oh! ¿A este lo puedo matar? En sigilo No sabía que tenía tanto alcance El sigilo, ¿eh? De haberlo sabido antes Más vidas se habrían sal... ¿De veras? ¿En la taza del baño? ¿En serio dejaron el dinero En la taza del baño? Válgame Estos tipos cada vez Me sorprenden más Dinero Tiene una escopeta Pero creo que no la ocupo Escopeta no Tengo que subir al siguiente piso Y robar dinero Del baño De aquí No, no está aquí Me lo marca en el mapa Como si estuviera por aquí Pero creo que no Está un poco más Hacia... Acá De este lado Mira Como porque está el dinero En una banca En una... Aguas termales No sé Pero... Estos ricos Y su manera de esconder el dinero Me... Me desconcierta, ¿eh? Me desconcierta A ver, ¿dónde está el otro? Dice que hay un tipo aquí Que está mirando Justo hacia donde yo estoy Ehm... Estoy robando el alijo Híjole Muerto 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 Sí, muerto Gracias Bien, bien, bien Hay otro tipo subiendo las escaleras Ehm... No sé cuál de ellos es Me ha partido ver ¡Coño! Oh Alguien me vio Alguien me vio ¡No! Bueno Me vio por un momento Pero me lo reventé Híjole, lo malo es que ahora sí Ya me atraparon, ¿eh? Ahora sí saben que estoy aquí Ehm... Viene uno Viene uno Muerto Bien Munición Recargando Hay uno justo aquí ¡Ay! Se agachó Se agachó justo cuando le iba a dar en la cabeza ¡Ah! ¡Qué cosas! Otro viene por acá Míralo, míralo, míralo Listo Muerto Y munición también para mi arma, ¿no? Bien Estamos recargando todo aquí, ¿no? Lo bueno de tener estas armas Es que son armas comunes Que ellos utilizan Entonces Quedarme sin munición está Está complicado Porque Cada vez que los mato Les quito la munición a ellos Y ya Eso es todo Alguien viene Alguien viene justo aquí ¿Aquí? No, no, no Está un poquito más hacia allá Está justo por acá Está en esta puerta Está en esta puerta de aquí En esta puerta de aquí No es ninguno de ellos Es este Ese es Lo que más risa, ¿verdad? Es que están viendo Que estoy disparando aquí En medio de la nada Y estos no hacen nada Simplemente dicen No manches Le dispararon en la cara ¡Y ya! Eso es todo Se quedan viendo No les interesa Que le dispare a sus amigos En la cara Ellos Mientras ellos sobrevivan Son felices, ¿no? ¡Uy! Unos en los bajos Bien ¡Ay! Alguien me da por atrás Alguien me da por atrás Recupérate Lincoln Recupérate Bien ¿Quién era el que me estaba Disparando por atrás? Alguien me estaba Disparando por atrás ¿Aquí viene? No, no está aquí ¿Dónde estaba entonces? Juraría que alguien Me estaba disparando Y debe estar por aquí En algún sitio, ¿eh? Aquí ¿No? No Está abajo Entonces ya se bajaron Entonces lo único Que me queda es robarme el dinero ¿No? Si me robo el dinero Ya, la misión Queda cumplida No, lo que tengo que hacer Es llegar a este cuarto De aquí ¿Qué hay en este cuarto? ¿Es el alijo? O sea, aquí es donde está Todo el dinero Mira Aquí hay Una paca Por acá Por acá hay otra paca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo Bueno, aquí está Una Y otra más De este lado Bien, ¿eh? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Tengo 31 mil dólares Conseguidos Fácil Fácil y rápido Aquí hay otra fotografía De chica encuerada Perfecto Un coleccionable ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy viendo el mapa A ver si se me olvida Algo de dinero Pero creo Aquí está Es este Y esto Que es el Lo sospechoso, ¿no? A ver Like si viste lo que yo vi Y por eso te reíste Like si sabes por qué Me solté a reír Ahorita mismo Volví con más de 35 mil dólares Nada más por ponerme A matar a esas ratas Y continúas Se eliminarán el resto De objetivos No importa En los años Le echaste al pobre Frankie Agua hirviendo Perdona No tiene gracia Por tu culpa A Tony Derasio Le está costando Controlar a los políticos De la ciudad Así que le ha ordenado A Frankie Que tenga vigilado El Imperial Es una situación En plan Al tercer fallo Mueres ¿Qué vas a hacer Con el viejo Frankie? Eso depende de él Eh Podría ir contigo Tengo la cámara en el coche Y podría acompañarte Si quieres conseguir Más basura Para tu panfleto Hazlo Por tu cuenta No pienso arrastrar Tu culo de difamador Por toda la ciudad Vale Lo pillo Nos vemos Si matas a Bernard Tienes que Quería sentirse Peter Parker No estarle tomando fotografías Al superhéroe Pues no No, 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 no Yo no se lo voy a permitir Soy un superhéroe Si lo soy Lo soy En secreto La gente piensa Que soy un delincuente Porque robo dinero Pero solamente Se lo robo A los ricos Y se lo doy A los Mafiosos No es como Que se lo de a los pobres Pero si he salvado gente A lo largo del juego Si he salvado gente Esclavos Sobre todo Hemos liberado Negocios De esclavos Que más Pues creo que nada más Negocios Venta de esclavos Terminamos con eso Bueno el asunto Es que me he desecho Me he desecho De mucha escoria De la ciudad Así que entre menos Gente mala haya en el mundo Mejor para todos Vámonos al objetivo Y nos vemos allá Bien Ya estamos aquí Me gasté toda la fortuna Que tenía en mejoras Para el arma Esta Que por cierto Está mucho mejor Que cualquier arma Que haya utilizado Hasta ahorita De hecho Esta arma ya la tenía Estos tipos son malos Creo que no No Estos tipos no son malos Vamos a sacar La silenciadora Y vamos a entrar Poco a poquito Ya me compré todo Tengo las molotov Las granadas Que más Que más Ay no le di en la cabeza De veras Oh Tranquilo 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 señor 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 No Está ahí Híjole Lo malo es que creo Que ya alertó a todos Yo quería hacer esto Tranquilo Y no se va a poder Así que vamos a sacar Esta ya de paso Pues ya estamos aquí Si se va a armar La violencia Que se arme Y ya se acabó Vi a un fulano Ese de allá Muerto No se si era malo O era bueno Pero ya está muerto Ya nunca lo sabremos Bien Uno eliminado Me voy a tener que echar A todos Ni modo Sirve que lo hacemos Más rápido Porque ya saben Que hacerlo con sigilo Es un poquito más tardado Se puede subir Al siguiente piso Por aquí No se si se puede subir Al segundo piso Desde aquí Si se puede Ya la hice Porque no voy a tener que Ir de aquel lado Y Y lo voy a tener Mucho más fácil A ver No Y no Me temo que no Pero aquí hay un tipo Por aquí hay un fulano Por aquí Por aquí Por aquí Va a estar Oh y aquí está Ahí está Muerto Muerto Bien Pensé que estaba más lejos No le calculé bien No le calculé bien A qué distancia estaba El tipo este ¿Dónde está? Aquí viene Ahí está Está muerto Bien Nadie me tiene que agarrar Por sorpresa Nadie debe agarrarme Por sorpresa Bien Ahí está Van a llegar más El sentinela ¿Dónde está? Ya tengo Tengo esto Que corta las comunicaciones No, no es cierto Este no era ¿Cuál era? Es este Ahí está Con eso Me había equivocado Me había equivocado Porque no era ahí Es por aquí Ay, no, no Pásale, pásale Lincoln Pásale, pásale Eso Aquí Justo aquí Justo aquí Da la cara a tu hombre Ahí está Muerto Bien Este era el peligroso Era el que me tenía En jaque mate Sin él Me deshago de los demás fácil Bien, perfecto Uy, cuidado, eh Lo bueno que desactivé el teléfono Y sin el teléfono No pueden hablarle a los refuerzos Ya estoy aprendiendo A utilizar todas las habilidades Que tengo Ya poco a poco Poco a poquito Poco a poquito Voy a gastarme una de estas ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí hay otra Entonces como ya las tengo al máximo Hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar Y como nadie le habló a los refuerzos Como nadie le habló a los refuerzos Muerto Bien El otro está por acá El otro está por acá No, no es cierto No, no es cierto Si estaba Pero ya desapareció No sé Aquí está Aquí está, mírenlo Por aquí Por aquí Por aquí Bien, perfecto Ey, ey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Lo bueno es que esta arma Dispara un montón de balas Y que la munición La consigo aquí De estos mismos fulanos No es como que la munición Vaya a escasear Simplemente saqueo los cadáveres De estos Y sigo consiguiendo Más y más Y en algún momento Me ven problemas Pues entonces Si les quitamos una escopeta O algo, ¿no? Pero mientras tanto Aquí viene Aquí vienen Míralos Míralos Van a bajar por aquí ¿Por qué por aquí? Mira, mira, mira En tres En dos En uno No vienen Qué cobardes Pensé que se iban a venir por aquí ¿Dónde está? Va a salir por este lado Por este lado Por aquí Bien, muerto Le calculé mal Por dónde iba a salir Eso me pudo haber costado la vida Muerto Bien Y creo que es el último, ¿eh? No, falta uno Falta uno por aquí Y falta uno por allá ¿Lo veo o no lo veo? A ver Está por ahí Se está asomando Está como que entrequiere Y no Ahí está En la cabeza En la cabeza Y a través de la puerta Eso fue un bugazo, ¿eh? Se quedó como que atorado en la puerta Y lo maté Gracias a un bugazo Este sí se murió Por favor, dime que se alcanzó a morir Por favor, díganme que sí se alcanzó a morir Parece que sí Pero el asunto es que ya no tengo munición de esta arma Y es mi favorita Necesito munición de esta arma Porque es mi preferida Algo se escucha Creo que es el bugueado, ¿no? Sí, miren El bugueado se quedó ahí Qué mal por él Qué mal por él Ahí está No Ahí está, ahora sí Le mejoré mucho la precisión a esta arma, ¿eh? Excelente Excelente lo de mejorarle la precisión Lo malo es Lo de la munición Que ya no tengo Eso sí que está feo No tener munición Eso sí que está horrible A ver Tranquilo, tranquilo Por aquí están Por aquí están Justo ahí Este me va a dar munición Y el otro también me va a dar ¿Dónde está el otro? Bueno Si no salen ¡Ándele! ¿Qué será? Me gasté todo Me gasté todo ¡En la nalga! ¡Ándele! No, todavía no se muere Todavía no está muerto, ¿eh? Todavía no está muerto Ahí está, ahora sí ¡Muerto! Se acabó Vámonos por este Y lo acribillamos ¡Excelente! Llegamos hasta el final ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? Pues Buena idea Pues sí Ahora que lo dices Sí es cierto A eso vine Listo Negocio asegurado ¿Dinero? No, pues el dinero de aquí Ya lo había recogido Nada más faltaba En el lugar donde estaban Los viejitos libidinosos Nada más faltaba En ese lugar No sé si dárselo a Vito O a Cassandra Miran Cassandra Escopeta Vito Rifle Y con Burke Es dinero y dinero Entonces vámonos con Vito Creo que en algún momento Me puede servir el El rifle, ¿no? Digo, me gusta el rifle Envía a quien puedas al centro Hay que asegurarlo Mientras se pueda Ningún problema, socio La ayuda está en camino Bien, 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 bien Me cae bien el Vito No nada más porque es el personaje Principal de Mafia 2 Sino porque es el personaje Principal de Mafia 2 Precisamente Por eso me cae bien Es algo personal, ¿no? Ya le agarraste cariño a ese personaje Pues te va a caer bien A fuerzas A fuerzas Ya llegó toda la gente de Vito Puros italianos, yo creo, ¿no? Porque Vito trabaja con puros italianos Bien Pues no, no, nada más hay italianos De hecho hay de todas las razas aquí Qué bueno, qué bueno Que no haya discriminación Así me gusta Habla con Donovan sobre Tony Deracio Mata a Tony Deracio Es la misión principal Eh, socio ganado Médico de la Mafia 3 Bueno Bueno, vamos a subirnos a nuestro coche Y vamos a despedirnos por el día de hoy Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal A punto de necesitar reabastecerme Me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Yo me voy a reabastecer de munición Y de todo lo que se pueda Porque me quedé en ceros Me quedé en ceros A pesar de que aumenté el El tamaño del cargador del arma y todo Miren, aquí están las mejoras Ah, caray, ya no están Ah, no, sí Es que es aquí en rifles Y aquí al final Están las mejoras No, no es en rifles Es en armas automáticas Y aquí está mi arma Que es Esta No, es esta No, es esta Esta es la que tengo Y es la más Poderosa de todas Ya después de esto Está lo de la precisión Mejorada Eh, aumento de munición Estabilidad Qué bien También se puede con las pistolas ¿No? Entonces A ver, vamos a ver Chichicheto Sí, miren Precisión Y munición Oye, pues Voy a comprar todo eso Hay que juntar dinero No, no, no